euros cada uno. Araceli González, Cristian Coto, Eva María Hierro, María del Mar Montilla, Raúl Polomo y Sheila Paz. ¡Aplausos! El primer clasificado, 550 euros más diploma más placa conmemorativa. Este premio ha sido para Lola Pega. El diploma, vaya sabiendo por favor, lo va a entregar don Ángel Arellano Baño, que es vicepresidente de la Peña Flamenca Los Amigos de la Placa, Doña Encarnación Navarro Rico. Y, como saben ustedes, ella es teniente de alcalde de Educación, Cultura y Fiestas de este Ayuntamiento. Ahí está Lola, con su premio. Felicísima. Muy bien, enhorabuena, Lola. Segundo clasificado, 750 euros más diploma más placa conmemorativa. Isabel Rico. Entregan los premios, el diploma, don Manuel García Real, director del Sexto Certamen Nacional de la Canción Española, Ciudad de Torremolinos. Y la placa se la va a entregar don José Ramón, del CIL Santaella, primer teniente de alcalde de este ayuntamiento. ¡Guapa! La fotografía de alrededor para la historia de los artistas y de la copla también, que duda cabe. Atención, primer premio. Los señores del jurado estiman que los 1.500 euros más diploma, más una maqueta de placa con cuatro temas en los estudios de grabación ACM Records de Toni Carmona, y además otra maqueta con letra y con música de los estudios, creo que se llama MOLÉ, me he dejado dentro el DVD. Más el escudo de Oro de la Peña para Macarena Soto. Ahí la tienen. ¡Guapa! El diploma se lo va a entregar don Antonio Rubio López, presidente de la Peña Flamenca, Los Amigos del Arte. El escudo de Oro de la mencionada Peña lo entregará el ilustrísimo señor don Pedro Fernández Montes, alcalde de Torremolinos. Ya saben que estos premios llevan los 1.500 euros nada menos. Y ahora Macarena va a cantar de nuevo, no se vayan. No se vayan porque es norma de este concurso que el ganador o ganadora, en este caso la ganadora, Macarena Soto...